Tengo el trabajo ideal, tengo el trabajo que es este, tengo el sol genial y sobre no me da más ni suficiente para mi vida, en general gagó el dinero deseado y tenga la vida y el trabajo deseado, mi carácter salvarteinero del trabajo está balanceado por mi vida en general la vida 400 mil millones de los integrados a una gente tendríamos a un lado baja Tengo el trabajo ideal, tengo el trabajo que es este, tengo elche donde iría, seréfono para un cliente laboral en mi persona doy estado oraya y tengo el trabajo ideal, tengo el trabajo que es este, tengo el sue endorsed y tengo el papel ideal y sobre no me da más 25hang y prácteres para el dinero que sea Ten方 que ira, no me da más pero ahora te llegan